muy buenas me han pedido mucho que haga un vídeo explicando como yo hago o sea como realizo los vídeos pues yo creo que este es el día y con ello voy a contar con una amiga que vino para ofrecerse de como modelo y voy a explicarle más o menos el proceso en de que yo hago un vídeo a mi manera cinematográficamente pero a mi manera no es que sea así ni que sea lo correcto ni nada de eso pero yo lo hago así y nada espero que les guste pues bueno ya tenemos todo preparado tenemos a la chica preparada la cámara preparada y les voy a enseñar un poquito como pongo yo los parámetros para que ustedes más o menos investiguen con sus cámaras y tal y todo esto lo primero es ir al menú y tenemos aquí en perfil de imagen el pp4 puesto con el s-lock 2 y el modo de color cinema así es como yo pongo en mi perfil de colombia y luego siempre tiro en en 100 megas por segundo en 1080 pues nada vamos a empezar ahora y aquí estamos con alex ales bueno yo te conozco de alex alexandra alejandra 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 estamos aquí que se ofreció muchas gracias y nada vamos a hacer una cosita guapa en este marco aquí que está chulo un barco aquí que puede estar interesante con unas palmeritas y tal y todo esto no se pasa que está prohibido pero bueno no pasa nada hasta que nos echen estamos aquí bueno pues con los parámetros que les dije vamos a ver un poquito cómo sería con esta iluminación des en cuenta que está pues bastante nublado está nubladito y yo creo que se puede pues hacer un trabajo chachi porque cuanto más nublado esté el tiempo pues más equilibrado tienes las luces y las sombras y todo esto entonces puedes un poco jugar mejor con eso entonces es las condiciones ideales porque si hay sol tenemos unas luces duras tenemos sombras aquí en los ojos y tenemos muchas inconvenientes que salen un poquito de rara la imagen incluso el cielo no se te ve nítido porque se te quema ya que hay más exposición en el cielo que donde tú estás exponiendo abajo entonces vamos a hacerlo hoy yo creo que va a quedar chulo vamos a ver qué tal queda muy bien y pues nada chicos ya hemos terminado la sesión y la demostración para el vídeo para que vean ustedes cómo hago yo los vídeos y es importante que tengan en cuenta el rollo de la iluminación o sea el tiempo que va a hacer y todo eso es muy importante a la hora de configurar la cámara porque no todos los parámetros se sirven para todo por lo menos en mi caso yo como siempre repito lo estoy haciendo a mi modo de juicio o sea mi manera de hacer las cosas lo que me gusta a mí no es que sea como hay que hacerlo ni mucho menos pero yo lo hago así de esta manera con esa configuración y sobre todo muy pendiente a la luz natural que es mi guía porque yo no utilizo ningún tipo de foco externo ni cosas de esas en el 97% de los trabajos no utilizo ningún tipo de foco artificial ni nada entonces espero que les haya gustado mi manera de de hacer un vídeo o como hacerlo y si queréis saber más pues me preguntan y todo eso y nada y por aquí viene Alex que se olvidó las gafas ¿las encontraste? oh yes oh yeah las he encontrado las he encontrado pues nada chicos espero que les haya gustado y nada hasta otra ¡Gracias!